Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila.